Un poquitititititititititititititititititito loco Amigos las medidas exactas saben que se las dejo aquí abajito en la descripción de mi video Amigos no me percaté y el trastecito donde coloqué la manteca requemada tenía un poquito de agua Es por eso que ven saltar la manteca por donde quiera Que no les pase a ustedes aprendan de mi error del ajo amigos únicamente vamos a extraer su sabor dejándolo bien doradito atención sin quemarlo yo no crean que tiro este ajo amigos le pongo un poquito de salecita y me lo como me encanta si no te gusta simplemente tíralo a la basura y asunto arreglado enseguidita agregamos toda nuestra cebolla picadita y la sofreímos por aproximadamente unos cinco minutitos después de esos cinco minutitos amigos ya que su cebolla esté bien sofrita bien cocidita bien transparente es cuando vamos a agregar todos nuestros frijoles pintos ya previamente cocidos y estos de igual manera amigos los vamos a dejar sofreír por un aproximado de cinco a diez minutos antes de machucarlos bastante importante señoras y señoras aquí huele riquísimo longaniza o chorizo amigos lo que ustedes quieran utilizar ustedes están viendo que mi longaniza ya está previamente cocinada porque cociné longaniza un día antes esa es la única razón pero ustedes lo único que tienen que hacer es después de que sofrían la cebolla a cocinar su chorizo y seguir con el mismo procedimiento así de sencillo en cuanto tengamos bien incorporada nuestra longaniza o chorizo finalmente vamos a comenzar a machucar a la hora de machucar sus frijoles amigos en lo único que se tienen que basar es en machucarlos a fuego bajo para que de esta manera no se vayan a quemar hasta que queden bien 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 machucaditos a unos frijoles refritos bien hechos amigos no se les tienen que encontrar frijoles enteros ese es uno de los puntos más importantes de este platillo en particular por eso dele duro a la machucada aunque le duela el brazo le va a servir de algo de ejercicio Chau. Chau.